Bienvenidos a un nuevo video, aquí estoy, con mi compañero Borja, le voy a enseñar, aquí está, saluda, hola, que le voy a enseñar su álbum de cromos, ¿no? Sí, ya muy bien, desde la página 1, muy bien, preséntales quiénes son y las líneas, ya, listo, diles quiénes son y todo. Diles quiénes son, ¿no se ves? Y ya aparece, mi equipo, acá está mi equipo. Vale, Real Madrid. Acá más entrenadores y acá empiezan los jugadores de a la vez. Y ahora, del Atleti Club. Y ahora, del Atlético de Madrid. Y ahora, del Barcelona. El peor equipo del mundo. Chicos, ¿qué tal hay, Pat? Chicos. Espe. ¿Puede si lo llevo? Espe. Y Real Betis. Celta. El Español. El Getafe. El Girona. El Girona. Huesta. El Leganés. Es cierto, ahora di unas palabras. Unas palabras graciosas. Pío, 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 sí, pío, 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 pío. Acá mi equipo. Listo. El Real Madrid. Lo bueno, aquí dejamos este video, espero que no se estén aburriendo. Pero, porque mi primo Borja ha tenido la idea. Lo bueno, es, lo bueno. Adiós. Soy el sexy, sexy, sexy. Adiós. Me meto en la cuna de mi hermano.